Música 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 Adelante, inventa ti otra excusa memorable Adelante, inventa ti otra excusa memorable Si yo apenas sé quién soy, aunque trato de encontrar Una guía a este viaje Ser la rueda no es motor, puede que sea sol Temporal no vinculante Adelante, inventa ti otra excusa memorable Que tú eres la culpa de todo el mundo Siempre la tiene el resto Bueno, cuéntate algo de San Antón Había que saltar, entre la gente joven, los chiquillos y los jovenatos y tal Había que saltar San Antón Cuando bajaban las hogueras, cuando bajaban las llamas Y entonces se quedaban en lo que eran las cosas Sí, sí Más pequeñas, ¿no? Y el que no saltaba pues se quedaba un poco como... Marcado, se quedaba marcado Se quedaba como comardica, sí, sí Pues mi pueblo estaría San Antón Porque... Lo sacaban en profesión Lo sacaban, yo lo he visto de chica Y San Antón lo llevaban los borrachos Iban, bailando la calle Y enganchando el santo en los cables de... Era luz Tenía que hay uno con el típico palo levantando los cables Y los otros iban por las calles Que eran así en pendiente con el santo Sacaban también los animales delante de San Antón Bueno, unas palabritas de San Antón Con el fresco típico de San Antón Así no te oigo Con el fresco típico de San Antón Eso sí Y esta muchacha que es nueva, es forastera Espérate que se me da, espérate, ahora Pues nada, aquí estamos por la hoguera de San Antón Un poco de rasca, pero bueno Es que si San Antón sin frío El día que estemos en San Antón y haga un buen día Échate a temblar ya Rúgale al veterano, aquí cuesta algo Que luego te voy a salir Cuando no esté yo aquí te voy a salir si no me sacas Pero cuesta algo de San Antón, alguna anécdota Esto antes se hacía en cada calle una En cada calle Y los vecinos se sacaban papas Porque no había otra cosa Papas y echaban la vela No, se encendía a las 6 de la tarde Y ya hasta las 10 que no aguantabais más Hasta las 10 o antes Cuando se apagaban Cuando se apagaban En la calle nuestra había uno En mi puerta había uno con las llaves argentinos Más pa'lante era la puerta del otro abuelo Había otro Había un montón No, porque cada uno entiende el suyo Si que muevan todas las cosas viejas de la casa Digo yo te la hago y te lo mando Hola ¿No es tu primer San Antón aquí verdad? ¿Estás ya más San Antón o el primero? ¿Ya hacemos frío? Sí Yo pues la primera vez sí Después de 3 años Vuelve San Antón a Alcudia En una noche de mucho frío como siempre Que estoy aguantando la cabra aquí Se me cae Y nada Los que no podía estar por lo menos disfrutar de este momento Lo siento ¿Para qué podía tenerlo aquí? Venga. Tengo de noche la fecha y ya la prop Vamos Maximilio Simplemente otro día más Planando recuperarte La casa es como un infierno Que malo recuerdo Y en plan masoquista Deje todo tal cual Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por pedía Aparece una abeja con un perro Con un semáforo en la pala Y le dice Perdone señora Y el semáforo que lleva a su perro No, es que es un trupe Pero a la pastora No, es que es un trupe No, es que es el que yo te di por pedía Ojalá poderes Este de a mi mente Y que no le dé por ti Pero que quieres Que le hagas baby No te de a mentir Y un minuto Cada segundo Y llegó hasta el punto De no poder Respira ¡Gracias!